Aprendices del Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar Sena, les habla Miladis Montero de Bienestar al Aprendiz. Hoy les traigo un consejo cómo manejar la ansiedad y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. La pandemia y el confinamiento por el coronavirus que causa el COVID-19 puede alterar el estado de ánimo en algunas personas. La mala gestión de miedo causa la ansiedad y la mala gestión de la tristeza causa depresión. Y esta situación que estamos viviendo agrava en general estos síntomas y contribuir a encontrar las salidas en el consumo de sustancias psicoactivas. Es beneficioso si sufres depresión o ansiedad intentar incrementar los contactos con otras personas siempre por vía online o telefónica con el fin de poder expresar lo que están viviendo y buscar ayuda. Mantener la calma y recurrir a técnicas de relajación y meditación es evitar el exceso de información. No es necesario estar constantemente mirando las noticias. Las recomendaciones para afrontar el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento. Es conveniente mantener operativa la capacidad de enviar correos electrónicos, telefonía móvil y otras nuevas tecnologías que permitan la comunicación pero sin pasarse. Algunas señales de alarma. La percepción que estás restando tiempo a tus estudios por este proceso. La incertidumbre o frustración sobre cuánto tiempo durará esta situación. La soledad asociada con el sentimiento de haber sido excluido del mundo y de tus seres queridos. El aburrimiento y frustración de no estar conectado a la rutina habitual de tu vida. El mayor deseo de beber alcohol o consumir sustancias psicoactivas para afrontar esta situación. La aparición de síntomas depresivos como desesperanza, irritabilidad, cambios en el apetito o alteraciones del sueño. Es por esto que es importante conservar rutinas diarias en casa como bañarse, vestirse, alimentarse, estudiar y en horarios específicos se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones. Tener tiempo compartidos con la familia pero también tiempo individuales. Controlar los horarios de exposición a medios de comunicación masiva y las noticias que circulan en la web. Administrar correctamente el uso de internet. Diferenciar los periodos de ocio de las jornadas de estudios. Querido aprendiz, acuérdate que estamos en el mes de mayo. Mere las madres. Atiéndela, quiérela, demuéstrale que es una mujer importante en tu vida, igual en tu hogar. Es un consejo que heredad, nuestra familia cena.